Bienvenidos al capítulo número 17 de tu curso de tablas dinámicas y dashboard en Excel por aquí Miguel Vela el Tío Tech y en esta oportunidad nosotros vamos a aprender a agrupar fechas en nuestras tablas dinámicas si hablamos de rangos o si hablamos de agrupar por años de agrupar por trimestres meses días y rangos de fechas y las tablas dinámicas son muy pero muy útiles en este caso bien vamos a comenzar de una vez pero antes no te olvides de descargar este ejercicio esta pequeña tablita para que tú puedas practicar mirando este mismo vídeo bien ahora sí comencemos de una vez vamos a crear nuestra tabla dinámica seleccionamos miren seleccionamos toda nuestra tablita y ya sabemos que debemos ir a la pestaña insertar por acá pestaña insertar un clic en pestaña insertar luego de eso nos vamos a dar un clic acá en tabla ok damos un clic en tabla aceptamos y nuevamente nos vamos a la pestaña insertar y ahora sí creamos nuestra tabla dinámica no le damos un clic acá le damos en aceptar miren un clic acá en pivot table la opción que está a la izquierda superior o tabla dinámica ok un clic ahí les va a saltar esta ventanita y le damos en aceptar bien a la derecha tenemos nuestros campos para estructurar nuestra tabla dinámica miren acá lo tenemos aunque hay a la derecha miren vamos a verlo y acá nosotros lo único que necesitamos es las fechas no para poder agrupar todas o todos estos registros de ventas ok por fecha al campo fecha le vamos a arrastrar a fila miren ahí lo tenemos acá a la izquierda miren ya tenemos todas nuestras fechas acá y en este caso yo quiero saber cuánto se ha generado cuántos ingresos se han generado en distintas fechas ya sea por año trimestres meses días horas segundos o minutos ok entonces ingresos le vamos a arrastrar a valores bien aquí tenemos exactamente miren exactamente lo que tenemos en esta tabla ok pero la magia de las tablas dinámicas viene cuando tú empiezas a agrupar ok pero lo haces de una manera muy pero muy rápida y yo este ejemplo miren lo he dejado un error muy común para solucionarlo acá mismo de una manera muy rápida bien quiero que observen cómo se agrupa como agrupamos fechas yo le voy a dar acá miren acá donde están las fechas le voy a dar un clic derecho en donde sea en cualquier celda y clic derecho y le vamos a dar donde dice aquí miren ahí está clarito agrupar si yo le doy a agrupar me va a votar este error miren este error acá dice no se puede agrupar esta selección este es un error muy común cuando trabajamos con fechas en tablas dinámicas esto se debe a que las fechas las fechas de tu tabla es muy probable que lo hayan copiado de otros programas o de otra fuente no las distintas fuentes podría ser de internet han copiado estos datos y el excel no lo está reconociendo como fecha ok no lo está reconociendo como fecha otro posible caso es cuando exportan por ejemplo estos datos de otros softwares de otros programas no o de otras bases de datos como sql mysql oracle etcétera lo exportan y lo abres acá en excel y te genera este error bien este error si tú tienes tu tabla tus datos tus registros en excel es muy probable que no te lance este error pero este error es muy común y en algún momento te va a pasar bien como lo solucionamos de una manera muy fácil miren yo voy a cerrar mitad de mí acá mi tablita dinámica lo voy a eliminar para volver a crearlo bien lo que nosotros necesitamos es actualizar cada celda como se actualiza miren de una manera muy rápida es dando dos veces clic a cada celda una dos miren y aparece aparece ahí la línea miren la línea vertical no en parpadeando eso quiere decir que hace ya se actualizó damos otra vez dos veces clic una dos se actualizó una dos se actualizó una dos se actualizó o la otra opción es presionando f2 miren te sitúas te sitúas en la celda que quieres actualizar y presionas f2 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 celda por celda pero si tú tienes miles de registros miles de fechas entonces ir celda por celda va a ser un trabajo de varios minutos y vas a terminar estresado no lo que se puede hacer de una manera se podría decir más global para que no estés yendo celda por celda es hacer lo siguiente miren vamos a seleccionar todo el campo de fechas vamos a seleccionar todo el campo de fechas y nos vamos a ir a la pestaña inicio ok pestaña inicio luego de eso en la parte derecha superior vamos a encontrar acá edición lo que nosotros vamos a hacer es reemplazar miren vamos a ir a buscar y seleccionar y le vamos a dar en reemplazar ok buscar y seleccionar y le damos un clic en reemplazar lo que yo voy a hacer es miren voy a cambiar voy a cambiar el slash de todas las de todas las fechas miren voy a poner aquel slash el slash voy a cambiarlo en este caso por una podría ser por cualquier carácter especial pero yo voy a poner una miren voy a poner una miren fíjense voy a cambiar a todos los slash por una reemplazar todo acepto ahora miren mi fecha ya se cambió está por ejemplo el primero a de enero a de 1995 ahora voy a volver a lo que era antes voy a buscarla a y voy a reemplazarlo por el slash ok simplemente lo estamos actualizando estamos dando una vuelta no primero cambiamos a la slash por una y después a la le volvemos a poner el slash y le damos a reemplazar todo y aceptamos y cerramos miren de esta manera ya se actualizó toda la columna de fechas ahora sí seleccionamos miren volvemos a hacer a seleccionar todo nos vamos a la pestañita insertar y ahora sí creamos nuestro pivot table nuestra tabla dinámica le damos un clic acá le damos en aceptar y fíjense la fecha fecha le vamos a llevar nuevamente a filas y acá acá en ingresos le vamos a llevar a valores ahora y ya me cambio fíjense ya me acaba de cambiar la apariencia no está por años trimestres y meses pero antes pero antes pero antes pero antes acá quiero que observes de una manera automática se me puso los años se me puso trimestre y se me acaba de crear otro campo miren trimestres y años por el momento lo vamos a sacar ok lo arrastramos miren lo votamos a la izquierda años trimestres también lo votamos a la izquierda y acá a la derecha miren se me sigue quedando por meses ok es muy probable que a ustedes también les quede por día mes y año o le tengan expresado acá miren el mes en números no eso no tiene nada que ver no hay ningún problema acá lo vamos a configurar bien ya como agrupamos estos datos facilísimo nuevamente clic derecho y le damos en agrupar clic derecho agrupar les va a saltar esta ventanita miren les va a saltar esta ventanita y miren acá tenemos un montón de opciones podemos agrupar por años trimestres meses cuando está de color azul es porque está seleccionado ok miren si tú vuelves a seleccionar trimestres se pintan dos o sea puedes seleccionar más de una opción puedes organizar tu información por años trimestres meses días miren vamos a ponerlas a todos para que vean y le damos en aceptar fíjense lo que me acaba de crear ok miren años trimestres meses días horas minutos minutos y segundos pero obviamente eso no me interesa ni los segundos ni los minutos ni las horas no porque mi campo porque mi campo fecha no contiene ni minutos ni horas ni segundos entonces nuevamente nuevamente acá clic derecho agrupar y yo solamente por para este ejemplo miren voy a voy a deseleccionar todo y voy a poner años yo quiero agruparlo por años le doy en aceptar y miren acá me acaba de agrupar por años en el año 1992 tuve unos ingresos de 21 mil soles en el año 1995 30 mil ochocientos no los datos que estamos observando acá como siempre digo en cada vídeo son datos inventados para poder generar este ejercicio gay no están de acuerdo a la realidad bien vamos a seguir agrupando clic derecho le damos en agrupar y vamos a agrupar por años miren años y meses yo quiero agrupar mi información por años y meses le doy en aceptar y aceptar miren en el año 1992 se generó 21 mil soles en octubre 21 mil soles mire acá en el año 1995 se generó 30 mil 800 soles pero si acá lo desglosamos en meses enero 15 mil diciembre 15 mil nuevamente clic derecho y clic derecho agrupar agrupar a ver perdón acá hay meses acá tenemos que poner acá en las fechas clic derecho agrupar y podríamos agrupar por rangos miren a ver vamos a ponerlo vamos a ponerlo en este caso por días miren cuando tú pones días puedes poner rangos por ejemplo miren número de días yo quiero que se vaya de 10 días en 10 días ok comienza en el 7 acá tenemos el 10 de 1992 y termina el 5 del 0 7 del 2013 vamos a ver cómo nos agrupa aceptamos y fíjense fíjense acá lo rápido que ya cambió la estructura no del 7 del 10 de 1992 al 16 del 10 de 1992 se generaron miren unos ingresos de 21 mil soles y así sucesivamente del 26 al 4 miren acá tenemos unos ingresos de 15 mil 400 soles bien como pueden observar esto es muy pero muy rápido como la información puede optar diferentes formas no ya sea por años por meses trimestres vamos a ver hacer la última configuración clic derecho agrupar y esta vez yo le voy a agrupar miren esa vez yo lo voy a agrupar a ver por años y trimestres ok miren años y trimestres le doy en aceptar le doy en aceptar y acá tenemos ok acá lo tenemos miren por años y trimestres a la derecha miren a la derecha acá les va a aparecer campos según la agrupación por ejemplo le damos clic derecho agrupar y vamos a poner meses y días miren días meses trimestres años acepto y miren acá me aparece acá me aparece más campos ok yo fácilmente puedo ir quitando miren quitando cada uno de estos campos que no me convence por ejemplo trimestre no me interesa le doy un clic en el triangulito y le doy en quitar campo o simplemente lo arrastró a la izquierda pero vamos a dar un clic en el triángulo le vamos a dar en quitar y miren ya le quitamos y acá también la información y ya va cambiando ok no me interesa por ejemplo vamos a quitar fecha que me está optando por los días damos un clic en el triangulito y le damos en quitar y miren ahora tenemos años y meses y eso sería prácticamente todo con las configuraciones de fechas agrupaciones de fechas en tablas dinámicas si tienes alguna duda alguna pregunta puedes comentar este mismo vídeo para yo responderme bien no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima y